La emergencia sanitaria nos enfrentó a nuevos desafíos. El Ministerio de Cultura reúne todos los contenidos en una plataforma digital de fácil acceso en la que se encuentran las expresiones artísticas y culturales. Cine, teatro, música, artes visuales y literatura son algunas de las secciones en las que se pueden encontrar producciones de gran calidad realizadas para los distintos programas y medios del organismo. Compartir.cultura.gov.ar Es una de las más de 30 medidas que pusimos en marcha para acompañar a los argentinos y a las argentinas. Seguimos trabajando por una cultura de la solidaridad.